No importa si eres mayor o si eres joven, no importa si caminas solo o necesitas ayuda, no importa si hablas otomí o náhuatl, lo que importa es que mantengas lo que tienes, que vivas con seguridad y lo importante es que el PRI y la Alianza por México te lo garantizan. Lo que me importa es que gane México.